Hola, ¿qué tal? Fanáticos y fanáticas de nuestro canal. Hoy nos hemos venido, pues ya habéis visto, a la posada rural Cabo Redondo. ¿Dónde está esto? Pues en Oreña, aquí en uno de los distintos paraísos de Cantabria. ¿Y por qué nos hemos venido? Bueno, porque se presentan precisamente hoy aquí unos desayunos montañeses. Bueno, desayunos que como va a ser a la una del mediodía, igual van a ser más comida. Pero bueno, vamos a conocer un poquito la posada. Esta es la entrada y bueno, pues ¿qué es una posada? Pues un alojamiento turístico. Un alojamiento turístico de calidad en el mundo rural. Así que, acompáñadme que vamos a conocer un poquito desde dentro lo que es este alojamiento. Bueno, la casa es de piedra tradicional, como no podía ser de otra forma. El entorno verde... Muy cerquita, además, de Santillana del Mar, de las famosas cuevas de Altamira. Pues están aquí, aquí muy cerca. Vamos a entrar. La recepción. Y bueno, distinto. Mirad qué bicicleta de las de entonces. Bueno, ciclo, creo que se llamaba. Y bueno, distintas chimeneas para el invierno. Y aquí, si no... Está, lógicamente, el comedor. Cuando se pueda degustar, pues los ricos productos de Cantabria. Mirad, mirad, mirad qué tablas. Ahí están los quesucos. Nueces, uvas... Bueno, 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 bueno. Vamos a irnos de aquí porque me pongo yo mal. Y las habitaciones están arriba y aquí, pues, es un maravilloso jardín para poder disfrutar. Mirad cómo trabaja aquí el cortacésped. Muy calladito él. A diferencia de los antiguos que hacían tremendo ruido, que molestaban bastante, pues aquí está él. Trabajando y dejando el césped a la altura que tiene que estar. Magnífico jardín para pasear y para disfrutar de unos días de ensueño aquí en la posada Cabo Relondo. En Noreña, la vista de la posada. Así que cuando quieran un lugar para relajarse y disfrutar, esta es una de las alternativas de aquí en Cantabria. Y hay muchos, ¿eh? Hay muchas posadas, hay muchos alojamientos rurales. Pero hemos venido hoy aquí invitados porque se va a presentar un desayuno montañés. Aunque sea la hora de la comida, como antes decíamos. Y aquí están, pues, distintos compañeros de los medios de comunicación esperando esta presentación. Ayer me llamaba Panadeo, bueno, no sé si. Bueno, para que comparen. Tengo una mano grande, ¿eh? Mi mano es bastante grande, pues vean. Que no puedo ni abarcarlo con una mano. Estos son los limones de Cantabria. Pachi, tú a lo tuyo, ¿eh? No cambiamos la esencia, no se nos va, ¿eh? Pachi. El buen comer no... ¿Estamos? ¿Quién presenta un poco lo que hay...? A ver... Yo creo que era la propietaria. ¿La propietaria? ¿Qué tenemos en la mesa para desayunar? Antes que nada, dar las gracias a todos por estar aquí. Dar las gracias a esta iniciativa de la Consejería y de la Asociación de Turismo Rural por darnos la oportunidad de juntarnos a los productores con sus excelentes productos que los tenemos delante y los alojamientos rurales. Dar las gracias a todos los emprendedores que están haciendo productos tan buenos. A todos los relevos generacionales de esas empresas familiares que están continuando, que siguen contándonos su historia. Y también a todos los productores que están aplicando la nueva tecnología para ser cada vez más eficaces. Hago un llamamiento desde aquí a los alojamientos rurales a que nos sumamos a esta iniciativa que, como veis, todo esto nos da prestigio y es la mejor arma para luchar contra toda la movida que tenemos de ilegales y tal. Pues contra los ilegales, esto es lo que nosotros ofrecemos. Así que, gracias a todos, que bienvenida estoy. Aplausos. 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 En paralelo, cuando ya lo tenía casi listo, porque quería empezar este fin de semana con la llegada del verano, pues la consejería y la asociación sacaron la iniciativa del desayuno montañés. Y dije, vale, genial. Como lo que se trata es de mostrar nuestros productos, pues aquí va a haber el branch montañés. Y esto es lo que tenemos, pues un poco de todo. Anchoas Codesa, los croissanes de Romanos, quesos de cinco queserías de autor, los quesos de nuestro municipio, que son los quesos Trapa. Tenemos Javier Campó, Tres Gallo, quesoda y cudaña. Son los cinco quesos que aquí la leche cudaña, fresca, que nos la traen cada día. Y me da un gusto cuando viene el camioncito y están los clientes y llega el camión de la leche cudaña, que digo, aquí consumimos Cantabria. Después jamón, el jamón no es de Cantabria, pues porque todavía no, si me corregís, pues yo desconozco que haya jamón de Cantabria. A Álvaro y a Chema, estoy todos los días preguntando por sus cerdos celtas, pero me dicen que todavía jamón no, que jamón no. Que lo que tienen es esta panceta y el caso que ya lo he explicado. Después, por aquí tenemos huevos de la granja de Anero en tres versiones. El huevo frito con la panceta de soba, que os acabo de decir, huevos revueltos con verduras para los más healthy. Y los huevos benedictos, que son los huevos típicos de un branch. Entonces, pues bueno, es el producto tradicional llevado a la modernidad. Podemos, podemos con todo. Y el pan está con tomate, de tomates de Ucieda. El pan es de La Crujiente, como veis aquí, que no sé dónde está Agustín, pero muchísimas gracias por este detallazo de hacernos el pan del branch montañés. Y los limones de nuestro municipio. ¿Quién no conoce los limones de Novales? Nos ha traído la flor del limón, que como sabéis, están ganando todos los premios. Y bueno, nos está poniendo un foco al municipio. Contentos, ellos entran dentro de los emprendedores, que os decía antes, que están haciendo productos que nos están llevando muy arriba. Aquí los arándanos, que están en los yogures, que los yogures son de la ermita. Todos conocemos la ermita y algunos conocemos la historia de la China. Que al que no la conozca es una vaca que da una leche muy rica. Y no sé si me ha dejado un homedario, en nuestro café siempre utilizamos el homedario. Y no sé si me ha dejado algo. Y los sobaos, yo tengo que decir que hay que no tirar piedras a mi tejado. Yo no soy muy de sobaos, yo soy de hacer el bizcocho casero. Pero en el desayuno montañés, todas las fotos que veo por todos los sitios hay sobaos. Y entonces pensamos, tengo que poner sobaos. Y sobaos artesanos, lo dejamos ahí. Bueno, yo agradecer en nombre de la asociación el montaje y la disposición de Begoña para ser la primera en lanzar el proyecto de los desayunos montañés que ponemos en marcha gracias a la consejería y muy especial al señor consejero que se ha involucrado mucho, tiene mucha ilusión y tenemos que estar a la altura. Muchísimas gracias. Y también agradecer la disposición del alcalde que está aquí acompañándonos y que también han apoyado en la promoción para que esto luzca un poco más también. Así que muchísimas gracias y a todos por estar aquí. Y bueno, esto es lo primero de algo más que seguimos con el tema. La mesa que está aquí puesta, junto con la modalidad de huevos que se elijan, es lo que se va a encontrar a partir de mañana a quien venga a tomar un brunch montañés. O sea, es cerrado así. ¿Y mañana volvemos o no? Pues aquí queda venir y viene. Por un módico precio. ¿A qué hora tenemos que venir? De once y media a dos. Pues ya sabéis. Volvemos mañana, pero ya mañana pagamos. O sea, esto... ¿Y meriendas? Y luego tenemos meriendas, pero ahora estamos en el modo desayuno montaño. ¡Otro día! O sea, esto no es solo para las personas que estén alojadas, sino que cualquier persona puede... Sí, yo tengo que decir que he empezado a hacer meriendas, meriendas... No, el desayuno, el desayuno. Es para cualquier persona. Sí, tengo que decir, discúlpame. Discúlpame. Me ha dado muchísimo gusto abrir la posada a gente que vive aquí. Porque vecinos que han pasado mil veces por delante de la casa y tal, cuando llegan a esta parte, que es lo bonito con la lista que tenemos y tal, dicen... No me imaginaba que esto estaba así. Pues yo quiero hacer también un guiño a todo el mundo de aquí y abro mi casa para todos. ¿Alojados o no alojados? ¿Hay que hacer reserva o...? Sí, previa reserva. Para el branch hay que hacer reserva. Para el otro no, pero no va a nombrarlo más. ¿A qué número? A la de la posada. ¿Qué es él? Es el 610-46-22-34. ¿Y en qué horario? De sábados y domingos de 11 y media a 2. Muy bien. Bueno, perdón. Pues nada, nada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Simplemente dar las gracias a la Asociación de Turismo Rural y a Jesús Blanco por acoger esta iniciativa, que lo único que pretende es impulsar la producción y la gran calidad que tiene Cantabria y a la gente que hace que Cantabria sea un lugar rico, que sea un lugar especial. Y la gente lo sabe, la gente viene a disfrutar de los productos. Y gracias a los alojamientos rurales y a todas las personas que trabajan día a día por mostrarlo, porque es la mejor manera de conectar de una manera transversal el mundo rural y ponerlo en valor. Así que para nosotros es un orgullo, desde el Gobierno de Cantabria, que estas iniciativas sean muy bien acogidas por la gente, que son el verdadero valor que tenemos en Cantabria, las personas que trabajan en el mundo rural. Y yo no voy a decir más, porque está todo el mundo mirando en una cara de hambre. Así que muchas gracias a todos por venir y disfrutemos de este maravilloso desayuno que nos han preparado. Gracias a todos. Yo nada, yo simplemente daros la bienvenida a mi municipio y como veréis, en Alfaz de Llorido todo es calidad. No solamente por lo que nos aportan los ayuntamientos de al lado y que nos han traído los sobaos pasiegos, las anchoas de San Antonio, la leche de Valdáliga y demás, sino que aquí en Alfaz cuidamos mucho y mimamos mucho la calidad. De hecho, nuestros limones estamos trabajando ahora mismo con la breca, que ahí estaba el director, para intentar conseguir la indicación geográfica protegida del limón de novales. Ahora mismo solamente hay dos en el mundo que tengan la indicación geográfica protegida del limón y están en Siracusa y Palermo, en Italia, o sea que en España no hay ninguna, ni en Murcia ni en ningún lado y esperamos poderlo conseguir aquí y seguir con este turismo de calidad que tenemos. Buscamos un turismo slow, en el cual la gente venga a posadas como esta, que es una referencia en la que puedan disfrutar de la naturaleza, como podéis ver aquí con esta espléndida costa que tenemos en Alfaz de Llorido, que es como si estarías en Irlanda, donde tú vas a ver esos acatilaos de 30 o de 40 metros que nos van armando toda la costa junto a la playa de Loaña. Y nada, agradecer que el consejero y que la Asociación de Turismo vengan aquí a casa de Begoña y que puedan hacer este almuerzo montañés, que yo no voy a pronunciar bien, este almuerzo montañés y nada, todos a comer. Muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, evidentemente, ahora lo que queda ya es comer. Llevamos aquí un buen rato mirándolo todo, mirando esta maravilla, así que ahora me vais a permitir que, por primera yo creo, porque siempre que he estado yo trabajando en estas cosas, siempre grababa, 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 pero ahora con esta facilidad de las cámaras que tienen por delante y por detrás, pues voy a empezar por una anchoita, ¿eh? ¿Qué os parece? A ver, vamos a coger... Nada, a vuestra salud, ya sabéis, pues aquí, sábados y domingos, a disfrutar de este brunch, que a mí lo del brunch tampoco me hace mucha ilusión, yo le voy a llamar a almuerzo, a almuerzo montañés, a la vuelta de salud. Sí, se puede venir... ¡Gracias! A ver... Está en tapona. Yo creo que sí. Ah, pues claro. Pasamos al... Es complicado en grabar y comer, pero vamos a intentarlo. A ver, vamos a agregar un platito. Bueno, vamos a echar primero con la cuchara un poquito de estos huevos ricos ricos en un platito. Y ahora, con la mano que nos queda libre, vamos a... Así, así. No se puede... Genial. Vamos a coger una monada. Así. Así. Sí. Sí, porque no has cogido los... Sí, pero no se puede... ...es la historia de Venezuela. Y donde están Bolivia, Bolivia, y Belias... ...el Acuerdo de Venezuela. Y esos son los ayuntamientos que se han creado en la cojo de Venezuela. Para qué digo, pues... ...homos he traído los requisitos de calidad que se quedan aquí, o sea... ...el 1859 se fue el último... ...que me parece que fue... bueno pues la verdad es que está exquisito todo la primera vez que yo hago un reportaje de autoconsumo pero bueno vamos a ver vamos a ver qué encontramos por aquí digo yo que una una brocheta de esta de postre aguacate sandía piña fresa y uva el porter a su salud en definitiva en este almuerzo montañés maravilloso rico rico todo y yo voy a seguir un poquito más así que con vuestro permiso me despido chao chao bien y ya que hemos venido hasta oreña no nos podíamos ir sin hacer una visita aquí a puerto calderón en oreña estos acantilados y vamos a adentrarnos un poquito por este camino cuidado con el perro bueno la privada prohibido el paso o sea que no vamos a entrar por aquí sino que vamos a bajar por aquí por este sendero senda costera sí señor por aquí este es el camino si vamos a meter en casa de alguien sin darnos cuenta está bien eso de avisar de cuidado con el perro para que luego no haya sorpresas correctamente estoy en el municipio de alfoz de lloredo que contén que tiene barrio varios pueblos entre ellos el de oreña también los seguidores del canal del portaluco pues habrán visto que todos los años hacemos un reportaje sobre el día del limón pues sí también es aquí en alfoz de lloredo en este municipio pero en otros de sus pueblos concretamente en novales esto es oreña y esto se denomina puerto calderón y arriba vemos alguna casita y luego no creo que tenga ningún tipo de permiso para que se haya podido construir pero bueno allá aquí arriba está en lo más alto seguimos caminando en un día que está un poco nuboso pero que hace una temperatura ideal aquí en Cantabria no parece indicar que por aquí se puede puede bajar más pero hay una valla y por hoy vamos a respetarla es una propiedad privada y vamos entonces aquí adivino que hay una especie de reconstrucción vamos a llegar hasta aquí para recoger estas imágenes puerto calderón se llama esta entrada puerto calderón era el antiguo portus blendius de los romanos aunque muchos aseveran que el antiguo portus blendius de los romanos era su antes hay distintos gente doctora doctores en historia y en todas estas historias que creen que podía ser puerto el portus blendius de los romanos puerto calderón porque porque lo que hay enfrente que tú ves galerías eso son minas romanas de blenda de zinc lenda la blenda sacas el zinc sabes o de blenda y eran minas romanas y luego abajo y que hay un pequeño amarre de barcos que son eso es más actual abajo había unas argollas romanas de que recalaban naves romanas y estaban abajo pero la historia de puerto calderón va mucho más allá no solamente es la época de los romanos sino que en puerto calderón fue originariamente en las primeras documentaciones que tenemos de los limones de novales ya se hablaba de que los balleneros los buques ingleses para realizar sus grandes travesías por por el océano pues paraban en puerto calderón a cargar sus naves de limones para la lucha contra el escorbuto y luego enfrente si tú miras todo puerto calderón es de alfot de lloredo que a santillana también a veces ha querido llevar la zona de las minas pero elige en el instituto geográfico nacional ha determinado que es del municipio de alfot de lloredo si tú miras enfrente donde están las antiguas minas allí hay también buitres leonados que es una especie casi medio extinción hay unas buitreras importantes y luego lo que es el entorno voy a te digo en la segunda guerra mundial también se habla de que varios submarinos nazis en distintos periodos de tiempo durante la guerra se escondieron ahí en el puerto calderón como es una zona abrigo y está un poco desconocida se escondieron se ocultaron un aire de los navíos de los aliados vale y nada es un sitio muy bonito porque luego abajo al otro lado está la cubana de oreña por el otro lado que entras por torrente que tiene una entrada mucho mejor muy guapa está está la cubana de oreña que ahí hay un dicho que dice que cuando oigas la coa rugir unce los bueyes y vete a por leña y es como un geyser sale el agua para arriba cuando hay tormenta que flipas y es una zona muy bonita toda la zona de torriente de abajo eso tienes que entrar por un barrio que se llama torriente y vas a ir al otro lado de puerto calderón puedes bajar por el prao y pasar por el molino de la serranía que hay otro molino seguido de puerto calderón hacia la izquierda hacia donde están esas casas salteadas que una es de un juez del supremo y otra es de una famosa de televisión que yo no sé cómo las pudieron hacer en esa zona pero bueno se hicieron hace muchos años pues donde están esas casas tú bajas allí y bajas a torriente que también tiene un aparcamiento y está en una zona muy gorda y cuando si vas desde puerto calderón por el prao tienes que saltar el pastor y vas por el prao vas a entrar en un camino que te va a llevar al molino de la serranía se llama y en ese camino está una lengua que entra de agua que es donde nos bañamos que se llama la canaleja y es un sitio precioso y más adelante es donde está la cobona de oreja bueno esa zona es impresionante es para que la conozca así que ya sabéis así para ti que dios y los santos estén con todos vosotros y nos volvemos a encontrar aquí en este mi canal que es el vuestro el portaluco aquí en youtube y y y y